¡Oh, oh, 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 oh! ¡Who's this? ¡Oh, that's it! ¡Hey! Tupo pa' que mi gata prenda los motores Tupo pa' que mi gata prenda los motores Tupo pa' que mi gata prenda los motores Que te prepare que lo que viene es pa' que te den ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a gritar ¡Duro! Lo que me gusta es que tú te la has llevado ¡Duro! Todos los piquenes ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no puede ha帰ar porque Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Solo le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Solo le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella perdió la turbina, no discrimina No se pierde en un país de marquesina Se acicla la tapa de esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina, ángel de carro, motora y limusina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha la que tome la cocina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Solo le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Solo le encanta la gasolina, dame más gasolina Aquí yo soy donde mejore, no te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la cata de estos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores De la motillo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie De la motillo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare, que lo que viene es pa' que le de Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro Todo lo que quieres ella sale a vacilar Duro Mi gata no pa' de cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Oh, 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 oh